Hola, hola mi gente linda, bueno quiero compartirles aquí, miren, me acabo de hacer esta delicia Es un caldito de costilla de res, sí, esa es la costillita de res Le eché frijoles verdes, también le eché zapallo, este es zapallo Le eché yuca, le eché mazorca, le eché cebolla, tomate, ajo También le eché papa criolla y papa amarilla, bueno, la papa criolla y la papa amarilla Pues como lo puse un ratico en la pitadora para que los frijolitos se ablandaran Pues miren como ha quedado la papa, totalmente deshecha, pero tiene un sabor súper, súper rico También le eché zanahoria, o sea que es un caldito súper delicioso y nutritivo Miren, pues un caldito de costilla, este caldito lo voy a acompañar con una porcioncita de arroz Y ensalada, la ensalada tiene lechuga batavia, pepino, tomate y un poquito de limón y sal al gusto Aquí les comparto mi humilde almuerzo con mucho cariño, bendiciones para todos Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por todo el cariño que me dan Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que estén Les mando un fuerte abrazo desde aquí, de mi casa, desde Cali, Colombia Bendiciones para todos, buen provecho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!